Música Por favor, Tuti, solo déjame abrir un regalo No, ¿por qué? Porque ya no vas a tener regalos para abrir en Navidad No importa Bueno Veamos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿La interesante vida de Horacio el Totorrinco? Este es el mejor libro que he visto Veamos, ¿qué me regalaste? Un nuevo celular Espera, es el que me rompiste ¿Qué? Lo tenía que poner en algún sitio, ¿no? Tonto Era Puchi un reno que tenía la nariz Roja como la grana, de belleza sin igual Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Puchi lo eligió por su singular nariz Y a Puchi lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Puchi la sensación Y desde aquel entonces, nunca nadie se burló Era Puchi un reno que tenía la nariz Roja como la grana, de belleza sin igual Todos sus compañeros, todos sus compañeros Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Puchi lo eligió por su singular nariz Y a Puchi lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Puchi la sensación Y desde aquel entonces, nunca nadie se burló Era Puchi un reno que tenía la nariz Roja como la grana, de belleza sin igual Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Puchi lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Puchi la sensación Y desde aquel entonces, nunca nadie se burló Era Puchi un reno que tenía la nariz Roja como la grana, de belleza sin igual Roja como la grana, de belleza sin igual